¿Podéis empezar? ¡Gracias! 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 ¡Guér Neptune! ¡Motente fuera! ¡Dentro fuera! ¡Dentro fuera! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activar la campanita! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá! ¿Y yo estoy mejor entrenando al balancro? Porque si te vas para abajo, te vas para abajo, ¿no? ¡Toma, tu vas para abajo! 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 ¡Bien! ¿Pues lo puedes hacer, la profesora? ¿Sí? ¿Ya hemos hecho esta, esta… ¿Qué vamos abajo? Eh, sí, que es clave. No, no, no. No, no, no podía… Es mío, solicitud o no, no, no. ¿Sólicitud o no, no? Sí, sí. ¡Vaya, cruz, pero me voy a las naves! ¿Qué? ¿Que me venís sin querer? ¿Qué? No sé, que me venís sin querer. ¡Venga, cuidado! ¿Qué dice? ¡Acusado! ¡Ole, tío! ¿Quién te dio darme? ¿Quién te dio? ¡Víjame 30, víjame 30! ¡No! ¡Víjame 30! ¡Víjame 30! ¡No, no, yo tengo 30. ¡Víjame 40! ¡Víjame 40! ¡Auuud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Trenta! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahh! Se hace su puta madre, ¡ece la shepherd aquí! ¡Tragil Superman, ayúdame! ¡ wije! ¡Ah, no te heo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pero que yo no puedo ser ya es verdad con chola ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con mi cuidado! ¡Vamos a la prisión! ¡Gracias! 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 ¡No esperan! ¡Ah, hay un poquito superado! ¡Que! Ha dicho que el máximo 80-20, y aquí no había hecho también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Antonio, me ha echado por ahí! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!